Música Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tienes la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie DJ Luciano Música Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y yo no es secreto Mi alma enamorada Tu amor vagabundo No me da respiro Porque sé que nunca Nunca será mío Me vi tu veneno Y caí en la trampa Dicen que lo tuyo No es más que una hazaña Que para mí Tienes solo sufrimiento Que voy a caer En lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir Lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé Cómo duele el alma Con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte DJ Luciano Red, 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 red Y este es el color de tu corazón Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, red, red Dale, dale, red Dale, dale, red Dale, dale, red Dale, dale, re No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Y ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Que ya no voy a verte jamás DJ Luciano ¿Cómo te atreves a golpear tu cuerda? Si la herida que dejaste de mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te invientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor ¡Cumia nena! Esto es amar azul, eh Mucho amor ¡Cumia nena! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando ¡Lai, la, la, la! Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado ¡Lai, la, la! Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor DJ Luciano Sigue la fuerza y el ritmo Para todos Esto es Rácula Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Que ya, ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ya, ya no volverás Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Quiero que todos Hagamos Palmas Ráfaga No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras DJ Luciano ¡Rapaga! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Yo sin su amor y me muero Me muero Por ti mi amor Sin su amor y me muero Mi muero Como yo sin su amor y me muero